bueno jorge una más otro podio parece que siempre lo mismo pero es increíble bueno este fin de fue un fin de muy duro para mí he encontrado bastante ya toda la semana llevo estando un poco bajo no recupero bien estoy un poco enfermo y no pude estar este fin de semana a tope me costó bastante seguir mi propio ritmo y un poco por debajo de lo que podía y eso me hizo ir un poco más atrancado lo normal con la primera manga y pero fue dura y la segunda manga hice lo que pude aguante en la cuarta posición segundo el gran premio bastante bien para el campeonato y bueno pues hoy puede ser el más rápido del fin de semana así que bueno poco a poco y el campeonato que es lo más importante se ve muy bien así que nada siempre tú que tengas ir